Esta es la segunda vez que cobro yo. ¿En qué trabajas? Soy vendedor ambulante. ¿Puedes trabajar en estos días? Solamente haciendo comidas y para llevar delibre y todo eso, aunque gracias a ello ya tengo el permiso para hacer los delibre, así que sí, puedo trabajar. Contanos, Axel, ¿te ayuda económicamente justamente este ingreso familiar de emergencia? Y ahora sí, mucho, porque mi mamá se tiene que hacer algunos estudios y me ayuda a pagarles más o menos lo que le hace falta. Y que el Banco Móvil venga a tu localidad y a pagarlas a ustedes, ¿les ayuda también para no viajar? Claro, para no gastar mucha plata en viajar, sí. ¿Es la primera o segunda cuota? La segunda, la primera, la primera. ¿Tú cobraste doble, dos cuotas juntas? Sí, señor, sí. Muy bien, ¿y es importante para tu familia esta ayuda? Sí, señor, sí. Tengo dos nenas y no tengo casa y tengo un zanchito. ¿Y qué te parece que el Banco Móvil esté en tu localidad para pagarles el IFE? Sí, por lo menos, gracias a Dios vino. Estamos en eso, una ayuda para nuestra familia, para los hijos. ¿El que el banco esté en tu localidad es una ayuda importante para ustedes? Es una buena ayuda para nosotros, porque si no tengo que viajar a otro lado. ¿Y a dónde tenías que viajar? A las lomitas. ¿Pudiste cobrar? Sí, gracias a Dios me pude hacer el... pude cobrar todo. ¿Y qué tal el trámite? ¿Fue rápido? Y rápido, hasta el momento es rápido. Y la verdad que es una buena ayuda porque no tenemos trabajo y la fuente de trabajo están cerrando. Y es una buena ayuda para mí, para mi familia también. ¿Pudiste cobrar? Sí, cobré dos meses ya. ¿Pudiste cobrar juntos las dos cuotas? No, no, una y una. ¿Una y una? Sí. Muy bien, ¿y esto cómo te ayuda? Bien, me alimplía mucho. Para la economía, de comprar las cosas para la casa. Me ayudó muy bien. Te agradezco al presidente que nos mandó este dinero para ayudarnos. ¿Y hoy tardó para cobrar? No, un rato más me vine y ya me puse ya, ya está listo, ahí me dio copia ya. Si el banco esté trabajando en tu localidad, ¿cómo te ayuda? Y nos ayuda muchísimo porque acá no tenemos banco, digamos que tenemos que estar viajando y encima los remises, subieron un montón. Así que, muy bien las cosas, la verdad que muy agradecida, contentos por todo esto. Mucha gente que de verdad necesita. ¿Qué te parece esta asistencia por parte del Estado Nacional? Muy bien, muy bien. La verdad que está muy organizado. La verdad que para mí me pareció muy bien, muy buena organización. ¿No se tardó mucho tiempo para cobrar? No, la verdad que no. Bastante rápido lo que fue la primera cuota. Esta vez fue bastante rápido. ¿Ya están más organizados? Sí, más organizados. Eso es lo que, desde mi punto de vista, no.